Sé que tú no estás aquí, no sé qué va a hacer de mí Voy a pedirte un gran favor, que no me niegues tu perdón Y dame, 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 felicidad que sólo tú puedes dar Yo sé que mucho te mentí, siendo tu amor todo de mí Creo que voy a enloquecer, si no te vuelto pronto a ver Y dame, 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 felicidad que sólo tú puedes dar Tú eres juez y jurado, mi vida está en tus manos Clemencia yo te pido, quiero que estés siempre conmigo Olvida todo por favor y no me guardes más rincón Si tú regresas en verdad, todo será tranquilidad Y dame, 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 felicidad que sólo tú puedes dar Gracias por ver el video